Hola señores, buenos días. Me llamo Tagumshi Tagoviliam, alumno profesor en la Escuela Normal Superior de Yaundi. Y yo sigo siendo profesor en el grupo compañeros desde hace tres años. Pues lo que yo quiero decir hablando del grupo compañeros es que nosotros trabajamos seriamente en este grupo para que los alumnos encuentren satisfacciones desde el punto de vista académico y también en la profesión. Pues nuestros trabajos empiezan desde luego en la Universidad de Yaundi 1, donde nosotros acogemos a los estudiantes, les echamos una mano, les orientamos, trabajamos con ellos para que consigan algo como una buena nota al final del año. Y esto es el resultado del trabajo que nosotros hacemos cotidianamente. Y este trabajo primero lo tenemos que dedicar a nuestro director, digamos a Banderas, si hace falta nombrarle. Pues es el que ha podido poner en marcha este grupo que hoy en día tiene frutos satisfactorios. Yo insisto en el adjetivo satisfactorio porque de verdad nosotros andamos con mucha satisfacción. Pues nosotros formamos parte de los más grandes grupos de preparación en lengua, digamos en Yaundi. Yo no voy a hablar de los demás grupos fuera de Yaundi, pero en Yaundi, después de haber hecho algunas encuestas, nos damos cuenta de que nosotros tenemos una fama que nadie puede, yo diría, poner en tela de juicio. Pues nosotros vamos trabajando de vez en cuando y los objetivos que queremos alcanzar este año mismo es hacer de modo que nuestros alumnos ingresen a la escuela normal superior de Yaundi. Digamos un efectivo más o menos superior al efectivo que nosotros conseguimos el año pasado. Pues señoras y señores, relativamente a los estudios lingüísticos en relación con el español, el inglés, el francés y próximamente en alemán, en italiano, nosotros les decimos que pues hay que venir en el grupo compañeros. Es lo que les puedo decir ahora. Gracias.